Buenos días, diputadas y diputados. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la vigésima novena sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir a poner a consideración de la asamblea el orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre del año en curso. Tercero, correspondencia inciso A recibida. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura y discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan. Número uno, la Junta de Coordinación Política. Y número dos, la Comisión de Justicia. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo. A cargo de número uno, diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Número dos, diputado Israel Fierro Terrazas, representante del Partido Encuentro Social. Número tres, diputada Maribel Hernández Martínez, representante de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios. Número cuatro, diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Sexto, asuntos generales, diputado René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza con un posicionamiento. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Antes de ello, exhorto de la manera más respetuosa y atenta a mis compañeras y compañeros diputados, favor de presionar el botón de confirmación de asistencia para que quede registrado de manera electrónica. Compañero Gabriel Ángel García Cantú, compañera Nadia Xochitl Siqueiro Loera, compañero Jorge Soto Prieto y compañero Miguel Alberto Vallejo Lozano, si son tan amables de presionar el botón de confirmación de asistencia. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos 27 de los 33 diputados que integramos esta legislatura. Gracias, diputada. También diputado Alejandro Gloria, le solicito que confirme su asistencia. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 12 de diciembre del año 2017, instalados en el registro recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos en ella que se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto al contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? El orden del día. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 30 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 32 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria diputada, María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre del presente año, la cual con toda oportunidad fueron distribuidas a las y a los señores legisladores y en caso de no haber objeción se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si han manifestado o desean manifestar objeción alguna en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada del día 7 de diciembre del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente a favor de manifestarlo. Le informo, diputada presidenta, que ninguno y ninguna de los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al acta de la sesión pasada. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 7 de diciembre del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cinco votos no registrados de los 33 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 7 del presente mes y año. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria Carmen Rocío González Alonso verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informa la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito si sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro Gloria para en representación de la Junta de Coordinación Política de lectura del primer dictamen que ha preparado referente al nombramiento y propuesta, en su caso, de quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Administración del Honorable Congreso del Estado, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 66, fracción décima, 125 y 127 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Buenos días. Consovenia, señora Presidenta H, Congreso del Estado presente, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, fracción primera del artículo 14, 60 y fracciones, segunda y décima del artículo 63, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado conforme a los siguientes consideraciones. Uno, que la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias establecen que corresponde a la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno los nombramientos de las y los titulares de la Secretaría de Administración de Asuntos Legislativos y de Asuntos Interinstitucionales, entre otros. Segunda, en reunión de la Junta de Coordinación Política de fecha 4 de septiembre del presente año, se recibió la solicitud de la licenciada Daniela Soraya Álvarez Hernández, Secretaria de Administración, para renunciar a su cargo por así convenir a sus intereses con efecto a partir del día 6 de diciembre del año en curso, misma que fue recibida por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Jesús Villarreal Macías. Tercera. El Presidente de la Junta de Coordinación Política propuso a los integrantes de este órgano colegiado se cubriera de inmediato la vacante debido a la importancia que representa este órgano técnico, ya que según lo establecido en las fracciones primera y segunda del artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Secretaría es la encargada de los recursos humanos, que comprenden los aspectos administrativos, seguridad social y la capacitación de los servidores públicos, así como los recursos económicos, que comprenden los de administración, finanzas y contabilidad, incluyendo control de inventarios y los recursos destinados a los viáticos, transportes, hospedajes y alimentación. En ese sentido, planteo que la ausencia fuera cubierta por el doctor Jorge Isa González para que ocupe la tituladera de la Secretaría de Administración en sustitución de la funcionaria antes mencionada. La Junta de Coordinación Política, en razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 66, facción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, expide el siguiente acuerdo. Artículo primero. Propóngase a consideración del Pleno el nombramiento del ciudadano Jorge Luis Isa González como titular de la Secretaría de Administración, órgano técnico del Poder Legislativo. Artículo segundo. En su caso, elabórese el decreto de nombramiento referido en el artículo anterior y envíese a su publicación en el periódico oficial del Estado, transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, turnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de diciembre del año 2017. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 12 de diciembre del 2017. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, diputado. Conforme a lo anterior, la Junta de Coordinación Política propone al ciudadano Jorge Luis Isa González como titular de la Secretaría de Administración. El procedimiento a seguir es el estipulado en los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el caso del nombramiento de personas, es decir, por cédula en votación secreta que emite cada uno de las y los diputados. Al pasar lista, cada uno de las y los legisladores depositará la boleta que les será entregada por el personal de apoyo. Al concluir la votación, las diputadas secretarias realizarán el conteo de los votos e informarán a esta presidencia el resultado obtenido. Procederemos a la votación, para lo cual solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos distribuya la cédula de votación correspondiente. Gracias. 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 A ningún legislador le falta su cédula. Listo, pues. solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso pase lista de asistencia con el propósito de que cada una de las y los diputados deposite su voto en el ánfora transparente que se ubique en el lugar de la segunda secretaría con su permiso diputada presidenta diputado Rubén Aguilar Jiménez diputado Gustavo Alfaro Antiveros diputada Imelda Irene Beltrán Amaya diputado Israel Fierro Terrazas diputado René Frías Bencomo diputada Adriana Fuentes Telles diputada Blanca Gámez Gutiérrez diputado Gabriel Ángel García Cantú diputado Alejandro Gloria González diputada Maribel Hernández Martínez diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera diputada Patricia Gloria Jurado Alonso diputado Miguel Francisco La Torre Saenz diputada Laura Mónica Marín Franco diputado Francisco Javier Malax Echeverría diputada María Antonieta Mendoza Mendoza diputada Leticia Ortega Maínez diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo diputado Ever Quesada Flores diputada Marta Rea y Pérez diputada Rocío Grisel Saenz Ramírez diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera diputado Jorge Carlos Soto Prieto diputado Pedro Torres Estrada diputada María Isela Torres Hernández diputada Cristal Tobar Aragón diputado Víctor Manuel Uribe Montoya diputado Jesús Alberto Valenciano García diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano diputado Héctor Vega Nevarez diputada Diana Karina Velázquez Ramírez diputado Jesús Villarreal Macías diputada Carmen Rocío González Alonso es cuanto diputada presidenta gracias diputada solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto con su permiso diputada presidenta de conformidad con lo que dispone el artículo 206 de la ley orgánica del poder legislativo pregunto a las y los diputados si falta alguno emitir su voto a favor de manifestarlo informa la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto solicito a las diputadas secretarias realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido tom MI Steril denominada presenta su la es De nada. 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 del año. de nada. 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 no. de nada. 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 cuando, de nada. de nada. de nada. o cuando, de nada. 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 que, de nada. 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 nada. de nada. nada. de nada. nada. de nada. de nada. nada. de nada. de nada. de nada. se deben perder para que tomemos nuestra representación social y hagamos algo por nuestro estado. La solución contra una situación actual e inminente para cambiar este delito lo antes posible es la inhabilitación química, llamada regularmente castración química, que consiste en un procedimiento médico revertible por su naturaleza de tratamiento continuado que suprime los impulsos sexuales y los comportamientos agresivos, previniendo a su vez otra clase de delito. El tema ya ha sido tratado en esta soberanía, pero cabe destacar que la primera vez que se propuso en el 2005, la metodología médica para la llamada castración química era muy rudimentaria, con pocos estudios y de poca aplicación internacional. El tema se volvió a plantear cuando un hombre portador de VIH, SIDA, que esto es lo más grave, fue arrestado durante el 2013 por tener relaciones sexuales con más de ocho menores, todos ellos de la colonia Chihuahua 2000 y además se encontró en su domicilio pornografía infantil de índole homosexual, quedando las propuestas en ambas ocasiones sin dictaminar. Con el paso de los años, la comisión del delito va aumentando y la aplicación internacional para las medidas de castración química han continuado. Ejemplo de lo anterior es que desde 1996, el estado de California, ante una situación alarmante como la de nuestro estado, implementó esta medida para prevenir la reincidencia y posteriormente, ante la efectividad de la medida, nueve estados más de la Unión Americana han ido modificando sus leyes para integrar la castración química como un medio de prevención en Polonia, Rusia o Corea del Sur, se aplica esta pena de manera obligatoria y se ha ido agregando a la lista Reino Unido, Australia, Suiza, Francia, España y en el 2016, después de un estudio del gobierno argentino que evidenciaba que el 70% de los que cometían estos delitos contra menores de edad eran reincidentes, se empezó a utilizar la castración química en alguna provincia, en algunas provincias de Argentina. El criterio que tomamos es el mismo que se empezó a utilizar en las naciones mencionadas, en tanto que al cometerse delitos sexuales contra menores por primera vez, puede tomarse de manera voluntaria el trámite, digo, el tratamiento para la inhibición química en conjunto con terapias, pero queremos agregar que en caso de reincidencia el tratamiento se contempla como obligatorio, pues ya representa un peligro latente para la sociedad y en el caso de reincidencia de violación, que incluya además homicidio, se aplique la pena máxima de prisión. El método de inicio no es inhumano, ni contrario a nuestra legislación de acuerdo a la disposición de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación en cuanto a reincidencia. Ahora bien, algunos llegaron a discutir esta medida como inusitada y trascendental. Este argumento deviene de la ignorancia de la misma medida y de las circunstancias fácticas a nivel nacional. El tratamiento para la inhibición química consiste en un tratamiento médico que afecta las hormonas, disminuyendo las conductas sexuales o violentas, por lo que en ese mismo sentido ponemos y proponemos la aplicación de psicoterapia como puede ser la cognitiva conductual que dé seguimiento para lograr la total eficacia de la medida. Sin embargo, también ponemos a consideración que cuando se ha cometido un delito como el de la violación contra menores, el tratamiento de inhibición química obligatorio, ya que la reincidencia indica que el agresor en cuestión tiene rasgos de personalidad tendientes a la psicopatología, parafilias y distintas desviaciones sexuales que provocan la comisión reiterada del delito sin considerar las consecuencias. Aunado a lo anterior, exigimos y proponemos la aplicación de la pena máxima de prisión contra aquellos que además de ser reincidentes cometan homicidio, pues la pena es proporcional a la vileza del delito, mismo que sea probado puede cometerse de nueva cuenta, siendo que el principal bien tutelado en nuestras leyes es la vida y la vida debe ser defendida en todos sus aspectos, imponiendo la más alta pena contra los más graves delitos. Es por lo anterior expuesto que se metemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de decreto, artículo único, se modifican los artículos 126, 171 y 172, se añade un tercer párrafo al artículo 172 y se adiciona una fracción décima primera al apartado B del artículo 68, todos ellos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dado en el Salón de Decisiones del Poder Legislativo, al día 12 de diciembre del 2017, atentamente, diputado Eberra Quesada Flores y el de la voz, diputado Alejandro Gloria González. Compañeros, no olvidemos a las víctimas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado René Frías. Diputado Alejandro Gloria, si nos permite esta nueva alianza, sumarnos a su iniciativa, nos parece muy importante y creo que Chihuahua debe dar un paso para que se castigue verdaderamente a quien comete estos atroces delitos. Entonces, a favor y permítanos, por favor, sumarnos a su iniciativa. Le agradezco, compañero. Diputado Miguel Vallejo. Sí, de igual manera, sumarnos a la propuesta. En la legislatura pasada presentamos algo similar y quedó en el truncado. Creo que es tiempo de que nos pongamos de acuerdo y salga adelante. Definitivamente, el nivel de impunidad que existe en México y la reincidencia que existe, pues nos debe de llevar a tomar este tipo de medidas. Muy bien presentada la iniciativa. Muchas gracias, diputado. Con gusto. La diputada Cristal Tobar. Gracias, presidente. Igualmente, si me permite, diputado, sumarme a su iniciativa. Gracias, diputada. Con gusto. Gracias, diputado. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Israel Fierro Terrazas del Partido Encuentro Social. Diputada Presidenta, si me permite hacer la presentación de algunas organizaciones que se encuentran en estos momentos acompañándonos en este recinto, pido su anuencia para hacer la presentación. Adelante, diputado. Me es grato agradecer a todos los presentes en este recinto parlamentario y, en particular, darle la bienvenida a los diferentes representantes de las asociaciones civiles y religiosas que hoy nos acompañan. Al señor Javier Ornelas, representante del Movimiento Católico en Defensa de la Fe y la Familia. Al señor Heriberto González, presidente del Consejo Interreligioso de Chihuahua. Al señor Francisco Arturo Arrieta Ortiz, representante de Casa del Refugio AC y presidente de la red Hogar Casa Ojana. Del señor Francisco Valenzuela Casas, presidente de Conciencia Social AC. Al señor Ricardo Anchondo, presidente de Confraternidad Ministerial Evangélica de la Ciudad de Chihuahua. Al señor Guillermo Gutiérrez, en representación de TV Regional. Al señor Alfredo Vega, de Centros Unidos por un Chihuahua libre de adicciones. Al señor Miguel Anguiano Carlos, de TV Regional. Quiero mencionar que estas organizaciones, estas personas que representan a estas organizaciones, están apoyando la iniciativa que un servidor va a presentar a continuación. El suscrito, Israel Fierro Terrazas, en mi carácter de diputado de la 65ª legislatura, e integrante del Partido Encuentro Social, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 94 del Código Civil del Estado de Chihuahua, y adicionar un segundo párrafo al artículo 77 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua, lo anterior con base en lo siguiente. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del documento para hacer un resumen del mismo y se diserte en el texto íntegro al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias, diputada. Le daré la exposición de motivos. Como bien sabemos, nuestra entidad federativa lamentablemente presenta diversas problemáticas, pero estoy plenamente convencido que viene a raíz de la desintegración del núcleo familiar, porque simplemente si este lazo estuviera protegido y fortalecido, no estuvieran presentándose tales acontecimientos. Como bien sabemos, esta desintegración es una cascada y, en otras palabras, las conductas se replican de generación en generación, formando un círculo vicioso que afecta a toda la población. Según el informe que rinde la Unidad de Transparencia Judicial de fecha 8 de noviembre del 2017, mediante el oficio número UEJ-438-2017, en lo que va del año se han presentado 10.091 divorcios, demandas de divorcio de los cuales 5.752 son de los denominados voluntarios y 4.339 son los conocidos como contenciosos, ahora conocidos como juicios ordinarios familiares, ello sin contar los divorcios administrativos, situación que es preocupante para el de la voz y debería serlo también para todos los ciudadanos del Estado de Chihuahua, ya que es seguro que esta problemática de desintegración familiar obedece a que los matrimonios de nueva creación reciben orientación más bien enfocada a salud reproductiva, por ello es importante ampliar los temas con talleres a parejas que desean contraer matrimonio, tal como lo requiere nuestro Estado, y de no hacer nada al respecto, tendrá como consecuencia un aumento progresivo o sustantivo, tal como se refleja en el informe que nos rinde la Unidad de Transparencia Judicial. En tal sentido, el Estado debe prevenir que no se siga generando desintegración de familias en nuestra entidad. Así pues, dada la importancia que reviste la familia, diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencias posibles, y además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe de ser protegido por la sociedad y el Estado. Y nuestra máxima jerarquía constitucional federal dispone que la ley protegerá la organización y desarrollo de la familia. Como se desprende de los párrafos anteriores, es obligación del Estado proteger a este núcleo tan vital, por lo cual, es menester redoblar esfuerzos para cristalizar resultados favorables en torno a las diversas problemáticas que se suscitan en la vida diaria. Y parece ser que cada vez se tornan más difíciles, pero no imposible de abatirlos. Claro, si existe una coordinación en todo el aparato gubernamental, sociedad civil y ciudadanía, porque revertir este problema es responsabilidad de todos. Y partiendo de este diagnóstico de cifras alarmantes de divorcios en nuestro Estado, debemos actuar en consecuencia y fortalecer a las parejas que desean contraer matrimonio a través de talleres de pareja con perspectiva de familia, inculcando valores positivos en esta célula básica porque nadie nos ha enseñado a ser padres ni a guiar a una familia, pero en la actualidad el Estado puede fomentar esas enseñanzas mediante talleres previos al matrimonio. Talleres vivenciales y teórico-prácticos los cuales facilitan conocer la teoría y ponerla en práctica. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos señalados en el premio del presente, someto a consideración el siguiente proyecto de decreto. Se reforma el artículo 94 en su fracción octava del Código Civil del Estado de Chihuahua y se adiciona el segundo párrafo al artículo 77 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua, tal y como se expuso en los cuadros comparativos, tal como lo estoy insertando en unos cuadros comparativos que estoy presentando en esta iniciativa, a efecto de que dar de la siguiente manera. Código Civil del Estado de Chihuahua. Artículo 94 El escrito al que se refiere el artículo anterior se acompañará Fracción octava Constancia expedida por la Oficina del Registro Civil en la que se acredita el haber recibido el taller de terapia de pareja con perspectiva de familia respecto de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y sobre los temas de equidad de género, educación de valores, responsabilidad social, cultura de la legalidad, convivencia familiar, así como de las sanciones a que se hacen acreedores los cónyuges en los casos de la omisión de delitos contra la familia, haciendo especial énfasis en proporcionar información y orientación para prevenir la violencia familiar. Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua. Artículo 77 El director, el jefe del Departamento de Archivo Central, los oficiales de certificación del Registro Civil con independencia de ámbito de sus respectivas jurisdicciones, tienen la facultad de expedir toda clase de certificaciones, constancias y testimonios relativos a los actos y actas del Estado Civil de las personas en los formatos de papel valorado, autorizado para tal efecto, autentificándolas con su nombre y firma, fecha de expedición y sello correspondiente. Tratándose del certificado de talleres prematrimoniales de pareja con perspectiva de familia, esto sólo se otorgará una vez concluido el mismo, acudiendo los dos contrayentes a la totalidad de las sesiones. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos correspondientes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de diciembre del año 2017, un servidor, diputado Israel Fierro Terrazas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. A continuación, se concede el uso de la tribuna a la diputada Maribel Hernández Martínez. Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta, honorable Congreso del Estado, la suscrita Maribel Hernández Martínez, en mi carácter de diputada a la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y en representación de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, con fundamento en lo establecido por los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 167, fracción primera y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo respetuosamente ante esta tribuna a someter a consideración de esta asamblea iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar un artículo al decreto 898-15, mediante el cual se creó el reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística al ternor de la siguiente exposición de motivos. Chihuahua cuenta con una gran diversidad económica en donde la ganadería, agroindustria, minería, turismo, el comercio, la industria automotriz y aeroespacial se conjugan para hacer de nuestro Estado una tierra de oportunidades para hacer negocios. La principal actividad económica del Estado de Chihuahua, en base a su aportación al Producto Interno Bruto Estatal, con el 32.8%, es el sector de comercio, restaurantes y hoteles, esto debido en parte a que el 84% de la población reside en zonas urbanas, ya que la capital, Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez concentran casi la totalidad de oferta de servicios turísticos y de negocios. En cuanto al desarrollo industrial, durante la década de los 90, el auge económico de Estados Unidos de Norteamérica repercutió favorablemente en la economía de los estados fronterizos mexicanos, entre ellos Chihuahua. La instalación de las maquiladoras de exportación significó mejores condiciones de vida para muchos locales y habitantes de otros estados desfavorecidos de México. Al igual que en gran parte de México, la mediana y pequeña empresa constituye en el eje de la economía del Estado, su facilidad para crear empleos, adaptación a la innovación y su flexibilidad en la estructura organizacional constituyen grandes ventajas que hoy en día se ven mermadas por la burocracia para realizar trámites, la falta de apoyos financieros y la falta de competitividad que el Estado debe de combatir con apoyo en capacitación para el personal, programas de reducción de costos y el fortalecimiento de programas de asesoría técnica y fiscal. Chihuahua actualmente se ha colocado a nivel nacional como un destino ideal para la inversión tanto local como nacional y extranjera, posicionándose el Estado como un destino altamente competitivo que cuenta con el mejor talento humano, infraestructura, una posición geográfica excelente y una buena calidad de vida. En el año 2015, mediante el decreto 898, diagonal 15, la 64ta legislatura de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, instauró el reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística, mismo que tiene como objetivo incentivar la actividad económica que ha fomentado la labor emprendedora, ha generado empleos, ha fomentado el desarrollo de las personas, y la generación de riqueza con responsabilidad social para el bienestar, así como ha distinguido por promover, difundir y orientar su actividad con apego a los principios de ética y buenas prácticas. Mediante la entrega de este reconocimiento, se busca reconocer a las personas físicas o jurídicas colectivas de los sectores comercial, industrial y turístico, cada una en su área, que se distingan por tener implementados de manera exitosa, sistemas de calidad total, que destaquen competitivamente por sus servicios o productos, por la generación de empleos, por su trayectoria o por su contribución al desarrollo estatal. También se estableció, dentro de las bases que crearon este premio, que los galardonados recibirán un reconocimiento que podrá ser una placa alusiva y un holograma y que podrán utilizar como emblema que los acredite como ganadores para difundir y promocionar local, nacional e internacionalmente sus productos o servicios y se otorgará en tres modalidades para las siguientes categorías, comercial, industrial y turística. Sin embargo, esta situación que a criterio de esta comisión debe de ser modificada y se precisa otorgar también como parte de esta presea un incentivo económico a las o los galardonados en cualquiera de las tres categorías. Esta afirmación se sustenta en lo siguiente, si el Congreso otorga otros reconocimientos mismos que contemplan un incentivo económico para quien haya resultado ganador o ganadora del mismo, entonces no se advierte alguna causa para que este reconocimiento se le haga una excepción en dicho criterio. Es ampliamente conocido que un gran número de personas que en nuestro Estado se dedican a cualquier tipo de actividad económica, sea cual sea su ramo, enfrentan enormes retos para lograr y establecer su empresa o negocio y todavía es más difícil para ellos mantener en funcionamiento esta, además de lograr retribuciones económicas suficientes por su actividad, por lo que entregar un incentivo económico a alguien que se haya destacado en cualquiera de estas tres áreas que contempla este reconocimiento resulta un incentivo innegable para que cualquier persona que resulte en gran beneficio y ayuda. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta alta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se adiciona un artículo cuarto al decreto 898 diagonal 15 para quedar redactado en los siguientes términos. Artículo cuarto, el premio consistirá en una placa alusiva y en un holograma mismos que podrán utilizar como emblema y que los acreditan como ganadores para difundir y promocionar local, nacional e internacionalmente sus productos o servicios, así como una cantidad en efectivo, la cual se determinará anualmente por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo y del Honorable Congreso del Estado. A más tardar en el mes de diciembre, esta retribución económica será aportada en partes iguales por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y por el Congreso del Estado de la misma entidad. Transitorios Artículo primero El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Artículo segundo Por primera ocasión el premio en efectivo consistirá en un monto de 50 mil pesos para cada una de las categorías el cual en entregas subsecuentes deberá de ser actualizada anualmente por lo menos por el porcentaje de incremento del índice inflatorio anual que registre el Banco de México. Artículo tercero El Congreso del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico deberán de realizar las prevenciones necesarias para que dentro de sus presupuestos de egresos se contemplen los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo la entrega del reconocimiento a la excelencia comercial, industrial y turística. económico aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente dando en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 12 días del mes de septiembre del año 2017. Así lo firmamos los integrantes de la Comisión de Economía Turismo y Servicios. Es cuanto diputada Presidenta. Gracias diputada. Finalmente se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tobar Aragón. Gracias Presidenta. En mi carácter de diputada de la 65a legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado y 167 de fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto para crear la ley que homologa la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Personas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Presidenta, les solicito la dispensa de la lectura de la iniciativa de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que quede esta íntegra en el diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias. Con fecha 17 de noviembre de 2017 fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley nos obliga a todos los estados a legislar en materia a fin de homologar la creación de un registro estatal de personas desaparecidas, una comisión estatal de búsqueda, una fiscalía especializada, nuevas características sobre el delito de desaparición forzada, así como la declaración de ausencia. Dicha ley tiene por objeto cumplir con el mandato establecido en el artículo 73, fracción decimoprimera inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como primero establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar las personas desaparecidas y no localizadas y establecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta ley. Segundo, establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones. Tercero, crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Cuarto, crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas. Quinto, garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte paradero, así como la atención, la asistencia, la protección y en su caso la reparación integral y las garantías de no repetición en términos de esta ley y la legislación aplicable. Sexto, crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y no localizadas. Séptimo, establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar la coadjuvancia en las etapas de la investigación de manera que puedan verter sus opiniones, revisar información, aportar indicios o evidencias. En cuanto a este último registro con fecha 9 de mayo del año en curso, presenté la iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la Ley de Registro Estatal de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Estado de Chihuahua, no obstante, se agregan nuevas obligaciones a dicho procedimiento que en el tiempo que presenté la iniciativa no se contemplaban, por lo que este proyecto de iniciativa vendría a reforzar el documento ya presentado con anterioridad y que también fue trabajado en su tiempo con la Fiscalía General del Estado que por cuestión de técnica legislativa le propondríamos a la Comisión Receptora que integre ambos en un mismo dictamen. La Ley General nos da en su cuarto transitorio un total de 90 días naturales posteriores a la fecha de su publicación para crear la homologación. No obstante, aún quedan pendientes muchas definiciones en la propia legislación federal de las atribuciones y las formas de coordinación que deberán tener las instituciones creadas a nivel federal y local. Es por ello que para evitar un problema de coordinación y además lograr una adecuación del marco normativo local, es que se presente esta iniciativa de ley con el objeto de homologar en gran medida la ley general solamente en lo que se refiere a la creación de las instituciones básicas señaladas en la norma federal. Dejan el presupuesto de coordinación enteramente a lo dispuesto por la ley general, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de tipo procedimental porque toda la parte adjetiva en su mayoría es facultad federal en lo concerniente al Código Nacional de Procedimientos Penales así como al futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles. Es por ello que se crea y se reconoce la creación de la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y los lineamientos básicos que crean la Declaración Especial de Ausencia. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de este Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero, se crea la ley que homologa la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para quedar redactada de la siguiente manera. Ley que homologa la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares. Artículo segundo, se reforma el artículo por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Artículo segundo, se reforma el artículo 165 del Código Penal del Estado para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 165, en lo referente a las características, sanción y tipo de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, se sujetarán a lo dispuesto por la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, transitorio. Único, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 12 días del mes de diciembre de 2017. es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada Laura Mónica Marín. Presidenta, bueno, en primera, son dos comentarios, primero, pedirle a la diputada Cristal que me permita unirme a la iniciativa, de igual manera que en la anterior, y solicitarle, presidenta, que consideren pasar esta iniciativa a turnar a la Comisión de Justicia, puesto que ella con anterioridad había presentado una iniciativa que es sobre el mismo tema, pero de acuerdo a adecuaciones que nos mandan a nivel nacional, tuvo que sostenerse el trabajo y en pláticas vimos que se tenía que enriquecer con algunas adecuaciones que son las que acaba de presentar aquí la diputada. Muy bien, diputada, lo tomamos en cuenta. Gracias. Sí, la diputada Marta Rey Pérez, adelante. Rovalianza se une a la propuesta si nos permites, Cristal. Gracias por haber avanzado en esto que tenemos que es de todos una responsabilidad. Gracias. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Antes de continuar con el orden del día que es la participación de puntos de asuntos generales, quisiera que me permitieran de parte de esta representación popular, deseamos manifestar nuestras condolencias por el fallecimiento del periodista Raúl López Andazola, director de la revista Ego, quien era una persona que frecuentaba este congreso y a quienes muchos conocíamos y apreciábamos nuestras más sentidas condolencias para su familia y el medio periodístico. diputada presidenta. Sí, adelante, diputada. Mira, discúlpame, nada más quería yo agregarme la iniciativa. Muy bien, diputada, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, diputada, yo te pediría que guardáramos un minuto de silencio en memoria de Raúl, por favor. Con mucho gusto, diputada. Gracias. 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 Gracias, diputados. Pueden tomar asiento. Sí, adelante, diputada. De la diputada Cristal Tobar, el Partido Verde. Gracias. Comentarles, diputados, también, antes de darle el uso de la palabra al diputado René Frías, en asuntos generales, que hay un cambio en el calendario de comparecencias aterpleno el día de mañana. Teníamos programado al doctor Arturo Fuentes Vélez y estará con nosotros el doctor Ernesto Ávila Valdés. Y el próximo viernes estará con nosotros el doctor Arturo Fuentes Vélez. Ahora sí, tiene el uso de la palabra el diputado René Frías Bencomo en la participación del punto de asuntos generales. Buenas tardes, gracias, diputada presidenta. Posicionamiento del grupo parlamentario de Nueva Alianza. El Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 792, señala que el Estado considera altamente meritorio y honroso servir en el ramo de educación. Por tanto, el propio Estado se esforzará porque las personas que al magisterio se dedican disfruten de las mayores atenciones prerrogativas y recompensas que estimulen su noble labor. Sin embargo, hemos visto cómo aún y cuando el reconocimiento a la noble labor del magisterio es plasmada por nuestro propio código, el Poder Ejecutivo en turno en demasiadas ocasiones se ha encargado de no brindar el trato honroso que se merecen los trabajadores de la educación. Y una vez más, desafortunadamente, lo vuelve a hacer con los pensionados y jubilados de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que a la fecha, sorprendentemente, aún no han entregado la gratificación anual que por derecho les pertenece. No consideramos justo el trato que se le está dando a los jubilados en este momento, ya que por muchos años debemos reconocer que se encargaron de servirle a nuestro Estado y a nuestra patria y hoy, por razones que carecen de fundamento, no se les ha pagado aún su aguinaldo, aún y cuando en reuniones se les había prometido a los representantes, se les pagaría el día 11 de diciembre y a la fecha, como se señala, no se ha hecho efectivo. Señor Gobernador, no queremos más promesas del corazón. Los ciudadanos necesitamos un gobierno que cumpla sus compromisos y su palabra, que sea responsable y sobre todo, que le responda a quien ha entregado su vida en las aulas a favor de la niñez y juventud chihuahuense. Por muchos años, se había acostumbrado a entregar a los jubilados y pensionados los días últimos del mes de noviembre la totalidad de su aguinaldo, pero desafortunadamente y de manera sorprendente, después de 37 años, a estas fechas no se ha hecho efectivo. Tenemos claro que la ley establece como límite el día 20 de diciembre. Sin embargo, tal pareciera que el afán es solamente seguir golpeteando y denostando al gremio magisterial. El pago del aguinaldo no debe ser una negociación más. Es un derecho que el gobierno estatal debe cumplir y que la propia ley exige. Sobra decir que es un derecho que está consagrado en el artículo 127 constitucional que se establece en el 87 de la Ley Federal del Trabajo, así como en nuestra Constitución local en el 165bis, por lo que demandamos que el gobierno estatal deje de escamotear, poner trabas y pretextos y que con sus omisiones deje de ocasionar perjuicios a los jubilados y pensionados y que realice las acciones afirmativas necesarias para que de manera inmediata se lleve a cabo el pago correspondiente. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza rechaza la falta de sensibilidad y responsabilidad del gobierno estatal para solventar el pago de guinaldo de los pensionados y jubilados y exige que de manera permanente se respeten los derechos adquiridos y que se cumpla la ley y los acuerdos y que de manera inmediata cumpla con quienes sirvieron y entregaron su vida en las aulas a favor de los niños y jóvenes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, adelante, diputado Valenciano. Diputado, va saliendo ahorita en este momento de una comisión de maestros con el secretario de Hacienda. Es como media hora que terminaron reunión. El día 15 reciben el pago de la guinalda. Vamos para informar. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima que se celebrará el jueves 14 de diciembre del presente año a las 9 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de llevar a cabo la trigésima sesión ordinaria. Siendo las 13.20 horas del día 12 de diciembre del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Que tengan buena tarde. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias por ver el video.